De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mi me quiera Me ha de querer de a de veras Ay ya Corazón, ¿por qué no amas? Cubrí a la cama del crimen y le pregunté al presidente que si es delito quererte Que me sentencien a muerte Ay ya Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿verdad? Corazón, ¿por qué no amas? 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 Corazón, ¿verdad? Corazón, ¿por qué no amas?